Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un mapa de un turnet súper súper sencillo con todo explicado y pues nada chicos, vamos a ello. Para empezar tenemos que irnos a un turret, obviamente. Una vez que estamos ahí, vamos a irnos a workshop, editor y vamos a poner el nombre de nuestro mapa. Yo voy a poner en mi caso tutorial, ¿vale? Y vamos a elegir el tamaño, puede ser medio, pequeño o largo, ¿vale? Por ejemplo en mi caso voy a poner pequeño, ¿vale? Porque es un tutorial. Os recomiendo para un roleplay, ¿vale? Depende de cómo lo enfoquéis. Si va a ser un roleplay bastante grande, uno largo está bastante bien. Pero claro, uno largo es mucho más grande, es decir, tenéis que trabajarlo más. Así que como veáis, luego ponéis aquí survival. Si quieres hacer un mapa de arena, pues también lo puedes hacer, este no es mi caso. Y le vamos a dar a create. Una vez que lo hayamos creado, vamos a buscarlo, que yo tengo aquí 50.000 mapas. Le señalamos y le damos a edit. Bueno, cuando empecemos vamos a estar así, ¿vale? En un mapa así, pues nada, normalito, sin nada, solo agua. Lo primero que siempre hago yo es ponerlo de día, porque a mí la verdad es que me raya mucho este tiempo. Así que vamos a irnos a environment, lighting y vamos a irnos a time y lo subimos un poquito. Y así está perfecto, ¿vale? Me gusta mucho más trabajar así, la verdad, porque en el atardecer como que no me gusta mucho. Y bueno, vamos a ir explicando todo paso a paso, ¿vale? Empezamos por terrain, ¿vale? Vamos a irnos a 8.000. Y tenemos cuatro tipos diferentes de, ¿cómo decirlo? De terrenos, ¿vale? Está el elevador, es decir, lo que aumenta la tierra, que solo lo mantenemos pulsado. Y como veis, sube la tierra, ¿vale? Esto, si lo quiero hacer más grande, más pequeño, con más montañitas, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Vamos a irnos a side y con esto aumentamos el tamaño, ¿vale? Como veis. Luego, en 8 es para la altura, que eso yo no lo utilizo aquí, ¿vale? Así que luego lo explicaré. En noise es para hacerlo como no tan plano, es decir, como hacer montañitas. Como veis, se hace como montañitas, a diferencia de este. Y bueno, pues la verdad es que es bastante bueno para diferentes terrenos. Para dar hacia atrás, control Z, control Z, control Z, bueno, lo típico. Control C para copiar, control V para pegar. Strength es como para, ¿cómo decirlo? Como la fortaleza, ¿vale? Es decir, vosotros lo ponéis bajito y como que tarda más en subir la tierra, fijaros. Así que esto, bueno, pues puede servir, no puede servir, yo nunca lo utilizo, la verdad. Y bueno, sigamos. Ahora vamos a irnos a lower, como iba diciendo. Y pues veis que baja la tierra, ¿vale? Luego, yo eso no lo utilizo, la verdad, porque para hacer a lo mejor lo hago un lag o algo, pero yo uso siempre control Z en vez de estar ahí bajando y tal, porque pierde mucho tiempo. El smoke es para aplanar la tierra, ¿vale? Como veis, yo la subo y con la W se aplana, ¿vale? Se va aplanando. Y bueno, luego la herramienta más útil que yo utilizo, que es para hacer terrenos y que queden bien, ¿vale? Es la de Flatten, ¿vale? Vamos a poner una altura de 0,17, por ejemplo. Bueno, un poquito más alto, a ver, ahí. Y es para que se nos haga la tierra al nivel de la altura, es decir, ponemos aquí un edificio y no queda desnivelado como esto, ¿vale? Es súper útil, ya os digo. Y luego lo que hago yo es para que no quede así tan plano esto, con la herramienta de la W, o sea, con el smoke, bajo un poco el site y se va aplanando un poquito así. Y queda perfecto, ¿vale? O sea, queda muy bien. Y bueno, pues ya os digo, para construir y eso, pues, o sea, construir no, bueno, sí, poner objetos. Queda bastante bien. Luego, sigamos. Una cosa que quiero añadir, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo un poquito más altura a esto, por ejemplo, pongo 0,12 y hago un terreno aquí de 0,12. Bueno, voy a hacerlo un poquito más significativo. Así. Si le dais a la E, os va a asignar el Eigt, ¿vale? Lo tenéis que volver a poner. Y si queréis esta altura, le dais otra vez a la E y se os pone directamente. No tenéis que recordar la cifra, ¿vale? Es muy útil eso porque yo ya dios cuenta que cuando estéis editando el mapa, os pasará mucho, ¿vale? Por ejemplo, también la altura esta, esta, pues eso. Vale, pues por esta parte hemos terminado. Materiales. Un material, la Dilt. Pues podemos pintar. Una vez que hayamos terminado de pintar, le damos a Bake Ice Quality. Y bueno, no se nos pone nada porque no tenemos, no se nos ponen a poner nada en la tierra. Por ejemplo, si queréis poner carretera, le quitáis la preview, ¿vale? Siempre tenéis que quitar la preview, ¿vale? Yo lo he hecho mal antes. Solo te deja pintarlo como tal al principio del mapa. O sea, vosotros os metéis y lo pintáis y os va a dejar. Y luego cuando queréis editarlo otra vez, tenéis que quitar el preview bucket, ¿vale? Pero yo os aconsejo siempre quitarlo, ¿vale? Bueno, lo pintáis un poco. Veis High Quality y se os pone. Muy fácil. Pues lo que os digo. Side. Noise. Y nada, tenéis aquí algunos ajustes varios que os lo podéis ir mirando. Luego, detalles. Por los detalles son la hierba, ¿vale? Le dais a Bake. Y pues os pondré a... No sé por qué no se me pone a mí, pero bueno. Podéis elegir qué tipo de hierba poner, ¿vale? Pues, por ejemplo, si yo quiero esta. Pues le dais a Change. Le aumentáis el Change. Y se os pondría la hierba. No sé por qué a mí no se me pone. No sé... No sé por qué, la verdad. Pero bueno. Luego, siguiente. Podéis poner diferentes ajustes de la hierba y tal. Luego, Resort. Esos son los árboles. Y las plantas, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero poner un arbusto. Bueno, un arbusto no me acuerdo cómo era. Creo que era Abus. Vale, sí. Los arbustos y ya está, ¿vale? Y se os ponen. Luego podéis exponerlo de forma automática que es con Bake Global. ¿Cómo lo hacéis? Pues ponéis, por ejemplo, el Mapple. Asignáis una densidad y un... ¿Cómo se dice? Un porcentaje de probabilidad, ¿vale? De que salga. Por ejemplo, si quiero también meter este árbol, ¿vale? Pues pongo muchos Chains y mucha densidad. Entonces se va a meter el árbol este del Metro, ¿vale? En fin. Ya os digo. Supongo que será este árbol el del Metro. Porque si lo quito ahora, ¿vale? Que es este. Lo quito. Solo eso pondría los Mapples que se te vienen asignados. Directamente, ¿vale? Esto lo he puesto yo. Los que ponéis manualmente no se os quitan, ¿vale? Yo puedo poner aquí 50. Y no se van a quitar. Estos son del Metro, pues salen aquí torcidos, ¿vale? Voy a coger uno normal. Por ejemplo, este, un pino. Y como veis, le di a Bake Global. Se nos cambian los otros, pero los que hemos asignado nosotros no se nos cambian. Para quitarlo, pues a lado doble. Subimos la densidad y lo quitamos, ¿vale? Muy sencillo. Siguiente. Spawns. Animals. Muy sencillo también, ¿vale? Ponemos aquí, por ejemplo, animales. Vamos a agregarlo. Add. Le señalamos. Vamos a poner un color así, pues, rosa. Spawn ID. Esto da igual. Le ponemos al 1. Tier. Vamos a poner aquí. Eso es el porcentaje. Vamos a poner... Bueno, el porcentaje no, el nombre. Ponemos animales peligrosos. Por ejemplo. Bueno, animales normales, ¿no? Animales. Normales. Entonces, esto. Ahora os explico para qué sirve, ¿vale? Le señalamos a animales normales. Y le señalamos aquí la acidez. Por ejemplo, yo quiero que salga con este... Con esto. Estos animales, ¿vale? Y luego. Quiero que... Bueno, este lo voy a quitar, que esto es un zorro. Así que esto nos mata. Serían animales normales. Serían animales peligrosos. Y bueno. Esto, en esta probabilidad, nos saldría estos animales, ¿vale? Va por grupos. Ahora vamos a crear otro grupo de animales... Voy a quitar la señal. Animales peligrosos. 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 Le damos a Add. Y como veis, vosotros ponéis aquí ahora... Una. Le señalamos, como siempre. Ponemos aquí el 3. El 4. Y el 5, ¿vale? No sé cuáles son los animales ahora mismo. No me acuerdo si eres. El cerdo no creo, ¿vale? Se centraría en los animales normales. Y bueno. Yo lo que hago siempre para que haya un porcentaje de animales normales. Y no sean todos osos. Lo que ha hecho un turno es recibirlo por grupos y por porcentajes, ¿vale? Yo si bajo esto, se baja lo otro, ¿vale? Yo quiero un 65% de animales normales. De ovejas y eso. Y un 35% de animales peligrosos. Si yo solo quiero un 1% de animales peligrosos. Porque no quiero que me estén matando cada 2 por 3. Quiero que haya muy pocos. Pues lo bajo el porcentaje. Y en cambio el otro porcentaje sube. No sé si lo habéis pillado, pero bueno. Más o menos. Luego, ítems. Ítems. Muy sencillo esto, ¿vale? Es súper sencillo. Por ejemplo. Eh... No sé. Es que no sé qué poner. Arma. Añadimos. Señalamos. Ponemos un color. Spawn ID esto da igual. Tier lo mismo. Por ejemplo. Escopeta. Escopeta. Haz. Señalamos. ID. Y de 112. Ya está. ¿Vale? Si queremos otra arma. Pues lo mismo. Desenhalamos. Tier. Pues... Eh... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era la pistola esta, pero era 99 de la ID. Eh... Pistola. Haz. Creo que era la cobra, si no me equivoco. La señalamos. 99. Haz. Vale. Esa es la cobra. Y lo mismo. ¿Queremos que salga más porcentaje de la escopeta? Pues ponemos más porcentaje de la escopeta. ¿Queremos que salga más porcentaje de la pistola? Pues ponemos más porcentaje de la pistola. Ponemos aquí todo esto. Y ya está. Lo mismo con los animales. Tenemos que ir poniendo las cositas estas. ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¿Vale? Así que luego los zombies. Siempre, siempre. Los zombies tienen que aparecer en navegación. ¿Vale? Que me he ido a spawn si no he explicado esto. Ahora lo explicaré. Pero bueno. Voy a tener que poner un navegación. Y aquí tenéis que poner los spawns de zombies. Porque si no no van a salir en otro sitio. Con esto pues es el tamaño y tal. Y bueno. Vamos a spawns. Zombies. Lo mismo. Zombie. Ponemos esto por abajo. Haz. Señalamos. Y pues nada. Todo esto tenéis que configurarlo. ¿Vale? Pero básicamente es lo mismo. ¿Vale? Por ejemplo la id 1. Pues. Se nos añade la id 1. ¿Vale? Y lo vais poniendo por aquí. Esto. La verdad es que no me acuerdo muy bien como hacerlo. ¿Vale? Pero supongo que es muy fácil. Porque daros cuenta que pone. Que sea mega. Que sea el loot y tal. Bueno. Eso lo vais configurando. Lo vais mirando. Y ya está. No obstante. Me puedo informar. Y si me preguntáis por Discord. Que tengo un Discord en la descripción del vídeo. Pues. Me preguntáis por ahí. Luego. Pero yo os digo que. Es muy importante la navegación. ¿Vale? Lo que os digo. Navegación. Si vosotros ponéis aquí un spawn. No os va a funcionar. Luego. Vehículos. Vehículos. Pues nada. Carros. ¿Vale? Ponemos esto así. Del colorcito. Haz. Señalamos. Señalamos. He dicho. Spawn point 1. Tier. Pues mira. Esto es de emergencia. Emergencia. Haz. Y ponemos ahora. ID 33. Que es un publicar. Y luego queremos un coche normal. Así que ponemos. Quitamos la señal de este. Ponemos aquí. Normal. He puesto no ir mal. Normal. Haz. Y ponemos aquí. Lo señalamos. Y ponemos un 1. La ID del 1. De coche. Que es un Black Off Rider. Y bueno. Pues eso. Así que. Lo que os digo. Lo mismo de siempre. Si queremos más porcentaje. De que salga el coche de policía. Pues lo ponemos el más porcentaje. Y si no. Pues lo quitamos. En fin. Esto está explicado. Embodiment. Lifething. Lo hemos explicado antes. Muy fácil. Muy sencillo. El tiempo. Si queremos que llueva. Pues lo activamos. Si queremos que nieve. Pues lo activamos. Si queremos la luna. Bueno. Eso. Que podéis ir configurando todo esto. A vuestro gusto. Y bueno. Esto es más técnico ya. Vale. Esto ya es otra cosilla. Luego. Roads. Roads. Muy sencillo. Vale. Tener aquí para elegir. Por ejemplo. Esta. Queremos poner esta. Tenemos que ir dándole clics. Le damos a. Bake Roads. Y si queremos hacer una curva. ¿Veis? Esto que tiene 3 puntitos. Pues le señalamos. Y con la E. Vamos. Señalando. Vale. Con la E. Entonces pues la curva sería más cerrada. Le damos a. Bake Roads. Y muy fácil. ¿Queremos mover la carretera? Pues le damos al punto del medio. Y la podemos mover. ¿Queremos borrarla? Le señalamos. Por ejemplo. Uy. Siempre va a pasar esto. ¿Vale? Le dice a suprimir. Le señalamos. Y suprimir. Ya está. Bake Roads. Y se nos pondría así la carretera. ¿Queremos coger otra? Pues cogemos otra. Le damos a Bake Roads. ¿Queremos eliminarla toda? Pues le damos a. Cada puntito. Puntito. Y puntito. Y ya está. Y se nos elimina. Muy sencillo esto. Vale. Esto es lo más sencillo yo creo. Luego. La navegación ya lo he explicado. Nodes. Localización. Madrid. Por ejemplo. Es la localización del mapa. ¿Vale? Cuando tú bares un mapa con la M. Y te pone. Eh. La ciudad no sé qué. Zona de droga. Zona. Bueno. Pues eso. ¿Vale? Muy sencillo. También tenemos diferentes cosas. Como safe zone. Eh. Portage. Que eso es otra cosa. Otra. Como los NPCs. Pero por ítems. Luego arena. Dea zone. Airdrop. Effect. Y location. ¿Vale? Por ejemplo. Si queremos hacer una safe zone. Que es una zona que no se pueda mover la gente. Una zona segura. Pues. Tenemos aquí el radio. Y tenemos aquí ajustes adicionales. Luego. Level. Objetos. Pues poner objetos. Por ejemplo. Que pone un aeropuerto. Pues lo ponemos. Para. Hay tres opciones. ¿Vale? Siempre activar el local. ¿Vale? Aquí abajo. ¿Veis que pone local o global? Siempre activar el local. Pues nada. Con. La Q. Podemos moverlo. Para arriba. Para abajo. Para la derecha. Pues eso. Con la W. Podemos rotarlo. ¿Cómo copiarlo? Control C. Control V. Y le damos a la E. ¿Vale? O sea. Vosotros. Daros cuenta que la E es como señalar. Como reemplazar. ¿Vale? Control C. Control V. Señalamos. Por ejemplo. Lo quiero aquí. A la E. Ya está. Queremos borrarlo. Suprimir. Fácil y sencillo. Queremos deshacer. Lo que hemos hecho. Control Z. Queremos. Tener una rotación determinada. ¿Vale? Tenemos que darle control. Y. Manteneros. Girando. ¿Vale? Así es más exacto. Porque si hacemos así. Es mucho más exacto. Pero. Si queremos hacerlo. Por ejemplo. Una carretera. ¿Vale? Yo quiero poner una carretera. Si no recuerdo mal. La ROAD. Una carretera de. De ciudad. Por ejemplo. Esta. Esto va a pasar mucho. Que en las ciudades. Tenéis que poner esta. Y tenéis que hacer. Tenéis que poner otra. Igual. Pero. Imaginaos que está esta así. Entonces tenéis que ir. Cuadrándole y tal. Entonces. Lo que podéis hacer. Para no. Equivocaros. Control C. Control V. La lleváis hasta aquí. Y con el control. La vamos a darle. Con el control. Es como más preciso. ¿Sabes? Es mucho más preciso. Así. Se ajusta directamente. Porque lo que hace es. Una rotación. Que no es una rotación completa. No sé si me entendéis. Pero bueno. Yo creo que sí que. Habrá quedado claro. Luego la visibilidad. Pues la visibilidad en el mapa. Yo puedo poner. Es activar que no vea las carreteras. Pues no las veo. ¿Veis? Pues nada. Pues podéis quitar aquí y tal. Players. El spawn de jugadores. Le damos aquí click. Y. Aquí spawnaría los jugadores. Queremos borrarlo. Con la W. Suprimir. Puede tener varios spawns. Cuando muere en un sitio más cerca. Pues aparecerá ahí. Y luego. Pues nada. El radio. Si queremos un radio. Luego también. El angle. Que sería el ángulo. Como veis. Que está dando la vuelta esto. Y por nada chicos. Espero que os haya gustado. Es una guía muy 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 básica. Pero he explicado prácticamente todo. Si queréis un tutorial. Con el Depkit. Que es un editor adicional. Para hacer piscinas. Para hacer. Bastantes cosas. Un spawn de coches. Etc. Me lo decís en los comentarios. Espero que os haya gustado. Y un abrazo. Hasta luego.